Bastante cuesta arriba, la situación trae el paso del huracán maría, el cambio de entrenamiento, el horario, por ejemplo yo vivo en Barranquita, el venir de Barranquita, acá gracias a ir en Barranquita tengo las facilidades, que tengo la pista en buenas condiciones y hice un ajuste en el entrenamiento, en el horario, por la iluminación, tenía que entrar un poco más temprano y en ese aspecto estuve un poquito más favorecido que otros atletas, pues tenía las facilidades, hubo muchas amistades en los tazos de esta universidad nacional, de varias universidades alrededor de Puerto Rico que decidieron irse, por mi mente pasó también, mira si no encuentro más opción también tendré que salir del país, pero afortunadamente pues aguanté como quien dice, como decimos en la calle, la presión, y espero un poco a ver lo que sucedía, pero si, llegamos a la normalidad y aquí estamos. Ahora mismo, tan reciente como esta mañana estuve dialogando con un amigo que se graduó conmigo del club del albergue olímpico, donde él dice mira Josué, yo llevo ya cuatro meses sin que me paguen la beca, entonces yo tengo que pagar, tengo que pagar hospedaje, no sé qué va a pasar conmigo, de cinco días entreno dos, porque la motivación obviamente es estudiar, pero ese chequecito que te llegue, te da una motivación doble para tú seguir, verdad, y seguir escalando esas posiciones dentro del deporte, o sea que es bien desesperante en ese sentido, y escucharlo a él pues me transformó, me transportó, quiero decir, a lo que nosotros vivimos con este paso de huracán María, y no me quiero imaginar cuando venga el alza de la matrícula, etcétera, que hasta excepciones se pueden ver afectadas, etcétera. Yo soy peruana, me llamo Candi Toche Ceballos y represento a la Universidad Metropolitana, estudio Relaciones Públicas. Ha sido pesado, sí, porque yo paré prácticamente un mes junto a casi todos mis compañeros, pues han habido problemas en cuanto a la alimentación, a la hidratación, porque los deportistas necesitamos mucho de eso, no teníamos los medios para poder llegar a los sitios en los que teníamos que reunirnos para practicar, por problemas de gasolina y eso, pues ha sido un mes difícil de para, pero la adaptación gracias a Dios ha sido rápida. En ningún momento lo pensé, desde que yo llegué aquí, pues me propuse empezar y terminar aquí. Fue difícil, sí, incluso mi familia me estaba presionando para que me fuera una temporada por lo que estaba pasando, pero nada, considero que por el simple hecho de ser atleta, pues ya tengo que pasar obstáculos, así que me gustó la idea de enfrentarlo, mucho, mucho, pierdes aire, pierdes fuerza, incluso concentración, se pierde bastante, pero como quiera empezamos trabajando con la idea de lograr grandes cosas para el año 2018, así que volvimos con la misma fuerza. Hemos tenido abruptos, obviamente problemas y qué sé yo, pero no ha sido suficiente para que dejemos de entrenar, ni para que volvamos al ritmo que teníamos. Los objetivos siguen realmente, no solamente tengo planeado dar buenos resultados en la justa, sino que hay muchas competencias internacionales en las que tengo que representar a mi país y Dios mediante las cosas se ven como se espera, para eso estamos trabajando. Gracias. 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 Gracias.